Estamos tratando un tema vinculado a un apoyo institucional de declaración de compromiso y de ilegítimo interés, a un proyecto de ley que tiene tratamiento parlamentario en la legislatura provincial, que fue iniciativa, que surgió a expensas por un trabajo mancomunado que han hecho un conjunto de instituciones junto al gobierno municipal y el gobierno provincial allí, en nuestra Casa de Altos Estudios, y eso ha sido tomado por los seis legisladores de la ciudad de Río Cuarto que tiene la legislatura provincial y que tiene tratamiento parlamentario en la Comisión de Asuntos Ecológicos. Hoy concretamente vamos a aprobar una declaración de apoyo a esa gestión que surge en nuestra universidad junto a las instituciones y al gobierno provincial y municipal y que tiene tratamiento en la legislatura provincial, que no es ni más ni menos que declarar reserva natural de usos múltiples Río Chocancharaba a casi 200 hectáreas de un territorio vinculado al río, parte, gran parte, del lado de la jurisdicción de Río Cuarto y otro tanto en la jurisdicción de las higueras. Río Chocancharaba Río Chocancharaba